¿Dónde están las más de 12 gritando por su equipo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los locales? ¿Los malhechos? ¿Los que cambiarán el mundo? ¿Los que escuchan, señores? ¿Los malhechos? ¿Dónde están? ¿Los 24, dónde están? ¿Los malhechos? ¿Dónde están? Por favor, señores. ¿Los están los?". ¡Los hasta elамен! ¡Los para losаты! ¡Los miembros vamos! ¡Los dejamos! Bienvenidos... ¡Los, buenosце! ¡Los, buenosленos! ¡Los, buenosрий! Le pedimos de favor a Elizabeth que saque la media y el promedio. Bajo Quique Chello va a tomar para sacar el promedio de la ganadora de aquí, de las primeras policiales en el PAE. Un grito y un aplauso para las policiales del PAE. Elizabeth, yo veo que usted se le pone espontánea a la loca de la hora, ella no cuenta. 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 ¡Gracias! 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 ¡Me están apuntando! ¡Aguante el concierto, la cosita es el místico! ¡Gracias! Las carpetas. Las carpetas. ¿Dónde están los pajaritos en YouTube? ¡Gracias! Ya la gente está en blue, ya no quiere gritar. ¡Los pajaritos de mi suco se los escuchan! ¡Bitbull! ¿Dónde están? ¡Bitbull! 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 los que cambiarán el mundo ahora sí vamos a ver quién se va a consagrar como el mejor equipo y